¡Uy! ¡Se dañó! ¡Hola! Mi nombre es Manu y estoy alistando mi morral para el camino. Agua, por si me da sed. Un libro, por si quiero leer. ¿Y cosas de primeros auxilios? Y por si quiero jugar. ¡Y estoy listo! Ahora puedo salir. ¡Oh! ¡Un cliente! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Oh! ¿Qué pasó, excavadora? ¡Hola, Manu! Creo que se me dañó algo. Es que estaba... ¡Excavadora! ¡Ayúdame a cargar la arena! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Excavadora! ¡Algo te está sonando! Creo que tienes que ir al taller. ¡Oh! ¡Muchas gracias por tu consejo! Voy a ir apenas terminé aquí contigo. ¡Ya puedes irte, camión! ¡Ya puedes irte, camión! Grúa, ¿necesitas algún tipo de ayuda? ¡Gracias, excavadora! ¡Pero aquí ya casi termino! ¡Oh! ¡Excelente trabajo, grúa! ¡Excavadora! ¡Me parece que tienes algo mal con tus mecanismos! ¡Después del trabajo, voy a ir al taller! ¡Gracias! ¡Me parece que ya hemos terminado! ¡Hasta luego a todos! ¡Chao! ¡Adiós, excavadora! ¡Ahora sí puedo ir al taller! ¡Oh! ¡Excavadora! ¡No puedes circular por estas vías! ¡Tus cintas pueden dañar la vía! ¡Ah! ¡No lo sabía! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Para la próxima tenlo en cuenta! ¡Y ahora cómo voy a ir al taller! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Con el autobús! ¡Oh! ¡Autobús! ¡Tú me puedes llevar hasta el taller! ¡Excavadora! ¡Perdóname! ¡Pero yo solo puedo llevar gente! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Y entonces ahora cómo voy a ir al taller! ¡Oh! ¡Claro! ¡En un taxi! ¡Quizás te puedas llevarme, taxi! ¡Excavadora! ¡Ya te lo dije! ¡Por aquí no puedes circular! ¡Pero señor policía! ¿Cómo voy a llegar al taller? ¡Hmm! ¡Excavadora! ¡Ya sé cómo te vas a poder ir al taller! ¡Sustente fuerte! ¡Muy bien! ¡Vamos a mirar qué tienes! ¡Vamos a bajarte primero! ¡Y a ti! ¡Muchas gracias por traerlo! ¡Puede ser que algo esté mal con tus cintas! ¡Extraño! ¡Parece que todo anda muy bien con las cintas! ¡Ahora vamos a comprobar el movimiento de la plataforma! ¡La plataforma también está bien! ¡No sé qué es lo que pasa! ¡Voy a probar el brazo! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Ey! ¡Se separó esta pieza! ¡Este es el problema! ¡Por eso suena! ¡Ah! ¡Por eso eran los ruidos extraños! ¡Manu! ¡Tú puedes repararlo! ¡Vamos a intentarlo! Creo que necesito de un martillo ¡Ah! ¡Aquí tengo el martillo! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Cómo me gusta mi trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien que encontramos el problema acá y no te dañaste en la construcción! ¡Uy, sí! ¡Qué bien que fue acá! ¡Porque podría haber sido peligroso! ¡Ahora se sostiene muy bien! ¡Excavadora! ¡Revisa! ¡Muy bien! ¡Funciona! ¡Mano! ¡Eso es todo! ¡No! Yo te aconsejo que le eches aceite a todas tus piezas ¡Espera un momento! Muy bien, vamos a poner el aceite en cada pieza Y aquí también ¡Ahora estás en óptimas condiciones! ¡Muchas gracias, Mano! ¡Oh! ¡Excavadura! ¡Espera! Yo te puedo recargar de gasolina ¡Oh! ¡Será un placer! ¡Excavadora! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Chao, Mano! ¡Chao, Excavadora! Y ya sabes, para la próxima no esperes a que estés mal Ven, revísate, es muy importante Si te gustó este video, dale me gusta Suscríbete a nuestro canal ¡Nos vemos en otra oportunidad! ¡Chao!